La Nalga de Oro La Nalga de Oro No me dio ni tiempo de decirle hola Yo soy una estúpida, eso es lo que pasa Voy a darle un beso Aurora Lo más bueno y hermoso que me ha pasado en la vida Caballos son tan hermosos Era como estar agarradita de la mano de Dios Sacarle la lengua De que una madre es capaz hasta de matar por defender a su hijo Pero es que hace tanto, por lo tanto tiempo que no abrazo a mi mamá Que siento que el corazón me brinca la emoción Es mi primo Que me regaló una caja de chocolate Gracias Soy Victoria de la cara Y por mí que sean felices hasta que el amor que nos separe Qué original Mira como me toco lo delante ¡Dónde se le pide! Solo quiero que entiendas que mi paciencia Siempre has la duda que lo que sentías por mí ¡Dónde se le pide! ¡Dónde se le pide! ¡Dónde se le pide! ¡Dónde se le pide! ¿No crees que te lo merecías un poquito? Estoy segura que tú hubieras hecho lo mismo por mí Me vas a hacer mucho, Talita ¡Eres tu hermana! Talita, pero el que en realidad quería ser a mi marido Yo estoy muerta Me arrancaron a mi hijo Es otra quien me tiene ilusionado Me llena de caricias Y en sus ojos hay ternura Hoy no tengo duda Porque ella nunca duda de mi amor Ni me da penas Ella eres tú Cuando estás de buena Un amor tan real Que no busca, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad